Nos juntamos con un grupo de vecinos, éramos 32 vecinos. A seis años, en 2023, logramos el objetivo de tener la luz, una realidad. Siempre con la luz, que venía la luz, pues siguieron insistiendo hasta que salió. Antes era difícil la cosa, pasó mal mismo. Si iba a tomar agua en verano era todo caliente. Hoy tenemos una heladera, tenemos una televisión, tenemos una bomba de agua eléctrica. Para los vecinos, todo eso ha cambiado totalmente la vida. Ya la época difícil pasó y hoy esperamos mucho mejor de acá para adelante. Tanto como nosotros, como los hijos, los nietos, todos estamos muy felices. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que estamos más cerca. Con lo cual, las distancias no son físicas. Las distancias son afectivas. Y para que uno pueda decidir quedarse a bien en el pago. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Ser justo. Ahora, una cosa es elegir y otra cosa es necesitar. Y acá que hubo vecinos movilizados en el boca a boca, el municipio interesado, la intendencia involucrada, el gobierno nacional preocupado y después la UTE que comprometió algo que para mí es fundamental, Silvia, que estoy seguro que lo vamos a lograr, que es llegar al 100% de que todos los uruguayos tengan luz. ¡Gracias!